Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les traigo la manera de conseguir la peluca de Broly. Esta se puede conseguir en solo o con equipo, les recomiendo que lo hagan con equipo para que sea más fácil. Para obtener la peluca deberemos eliminar primero a los allianes legendarios, es decir a Kefla, luego a Broly y activamos el evento secundario para eliminar primero nuevamente a Broly. Todos deben ser eliminados con un ataque definitivo. Luego de eliminarlos a todos acabamos la misión y si hicimos todo bien, obtendremos la peluca de Broly. Una peluca bastante fácil de obtener, pero con un procedimiento algo curioso. Sin más soy Rascally y nos vemos a la próxima.